Muy buenos días tengan todos ustedes. Les vamos a presentar a una escritora colombiana que todavía trae adrenalina. Esa adrenalina que la acaba de de vivir el lunes, esto hace un par de días, y que aún le queda adrenalina para poder contagiarlo. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube, el autor y sus libros. Y sí, esta escritora nace y vive en Colombia. De hecho, tiene ella un libro donde tú vas a conocer esas gran montañas. Despertar en las montañas de Colombia, Gonzaga Santander. ¿Y por qué la adrenalina? Porque hace unos días acaba de salir su libro, su segundo ejemplar, sesenta años de vida artística, con el gran músico, y está hablando del músico Pedro Martín Silva Quintero y su trío. ¿Te acuerdas que tú fuiste uno de los que participó en este gran lanzamiento? Pues hoy te vamos a presentar en voz de ella todo lo que trae este bello libro. Sesenta años de vida artística, Pedro Martín Silva Quintero, contado y escrito por Nérgida Quintero Burbano. Bienvenida, Nérgida. Hola, Reina, ¿Cómo estás? Muy, muy buenos días, ¿Cómo te va? Encantada de recibirte, muchísimas, muchísimas gracias, primero Dios, que nos deja hacer ese tipo de reuniones, muchísimas gracias, y no, aquí encantada, feliz, feliz, porque me está, porque estamos hablando, porque me llamas, me encanta. Y aparte, platícales de que todavía traes adrenalina para derramar, porque de ese gusto que logras cuando ves que un libro que sale, que se lanza para que toda la gente pueda participar, y no nada más eso, ya después de haber participado, te das cuenta que ese gran ejemplar le dan un gran sello. Sí, 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 Reina, feliz, o sea, hace, desde hace unos días estoy muy entusiasmada, porque el lanzamiento de un libro siempre lo pone a uno nervioso, le pone a uno ansioso, entonces uno quiere estar con todos los detalles, que todo salga perfecto, que todo salga bien, el lanzamiento, entonces está uno pendiente de las redes, pendiente de que, de que lo escuchen, de que lo vean, bueno, todo eso, y el día del lanzamiento, entonces está uno con toda la adrenalina ahí, porque tiene uno que a tal hora, entonces empieza uno. Y nos fue súper bien, nos fue muy bien, en pocas horas, eso fue a la una, más o menos a las seis de la tarde, el libro ya era bestsellers. Es un libro hermoso, es un libro fantástico, porque dentro de sus hojas, dentro de sus páginas, trae la música, o sea, no es solamente la letra de lo que uno quiere contar, sino que cuando uno ya está ahí leyendo, dice, en este año ellos grabaron tal disco, y lo puede uno con el QR o con el link, entonces picar ahí y verlo, entonces, y escucharlos, y escuchar esa música, escuchar como una serenata, y dice, no, pero es que esto es grandiosísimo, y estoy feliz, y eso, aparentemente, eso tuvo muy buena acogida en la parte de Amazon, porque fuimos bestsellers rápido, rápido, eso fue, fue una maravilla, entonces hemos estado, después de eso, hemos estado también preocupados, porque hay que hacerlo en tapa blanda, entonces ya estamos mirando cómo se, el libro se, le recopilan los daticos, otros datos, otros discos que había por ahí, que queríamos meterlos también en el, en el, al principio, que no alcanzamos, porque no fueron, no estaban en YouTube, entonces había que ponerlos en YouTube, y después y poner, para después y cogerlos con el QR, y, pero ya están, entonces en esas estamos haciendo los, haciendo los arreglos para el libro de tapa blanca, blanda, yo creo que en el transcurso, que es miércoles, entonces yo creo que a fin de semana ya está el libro de tapa blanda, ya, ya está publicado también, para venderlo también en Amazon, entonces están las dos versiones, el Kindle, y está también el de tapa blanda, entonces yo creo que la semana entrante ya lo pueden disfrutar en las dos versiones, lo pueden comprar, porque es un libro, es maravilloso, o sea, yo estoy muy feliz con haber realizado ese, ese libro, y porque a mi primo lo ha puesto también así muy, muy feliz, te imaginas, él con 84 años, en su casita ya, normal, con sus discos y con todo el, ahí ven y está ahora nerviosito diciendo, pero qué pasó aquí, porque están, la gente lo está llamando, lo está felicitando, están hasta pidiéndoles serenatas nuevamente, entonces, prima, esto es una maravilla, realmente es como un renacer después de, después de años de que ya estaba tranquilito, sí, entonces, pero está feliz, me encanta, me encanta verlo así, me encanta que esté así como en esa tónica de que, de que no, 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 no se ha desaparecido del mapa, o sea, él sigue siendo el mismo y está muy, estaba muy pendiente, además con la, con la hechura del libro, a él le tocó darme muchísima información, dar, volver a los discos, volver a recordar todo eso, entonces, no creas, eso es un, todo un proceso que nos ha tenido a los dos metidos en este rollo, pero es una dicha el resultado, o sea, lo que ha pasado, lo que estamos viviendo en este momento es, es, es maravilloso, porque es la música, que a todo el mundo le encanta la música, y que todo el mundo le encanta los, la, el sonido, las melodías que se escucha, son boleros, son cosas muy bonitas, así sean viejitos, o sea, se escucha ya el disquito, así viejito, así, y eso tiene mucho sentido histórico también, tener esos, eso, tener guardadas esas, esas grabaciones que estaban antes, o sea, pues él las tenía ya guardaditas, las sacamos y las pusimos en el libro, entonces la gente va a escuchar ahí ese disquito viejito, ya, ya, y tú, uy, qué maravilla, eso, eso es como el que tiene un libro, un libro incunable, o sea, un libro viejito de esos que dice, no se van a desbaratar si lo sigo leyendo, porque ahora todo es electrónico y ahora todo lo pasamos así por, por, por internet, o sea, no hay guardadito nada, no se necesita, pero ya, ya está guardado ahora, está guardado en las redes, está guardado en un libro que se puede leer en cualquier momento, y ese es una. Este es un libro que te puedo decir, como decimos en México, es un libro musical, es un libro que trae la música por dentro. Sí señora, es un libro que trae la música por dentro, que, que nos recuerda esa época, que, pues él tiene 60 años, pero son los años 80, 70, 80, 90, casi hasta el año 2000, que él tiene la gran, la gran etapa de producción de su disco, ya después empiezan, son recopilación de todas las grabaciones que ellos habían hecho. Ellos son un trío, el dueño del trío es, es él, él lo, lo registró desde el principio como Pedro Silva y su trío los zafiros, entonces, el que ha permanecido durante todos estos 60 años ha sido él, porque es su trío, los otros dos componentes, los otros, los otros dos compañeros han cambiado, cambian porque no están contentos, o porque azares de la vida se van para otra ciudad, y ha tenido varios cambios, entonces, pero él sí sigue ahí, y entonces llega la primera voz, y, pero él es el puntero, o sea, él es el, el que hace la parte más, más impresionante de, de la guitarra, del requinto, porque uno dice guitarra, no, es un requinto, entonces es el que puntea, es el que da las notas, es el que da todo el, el, los cambios maravillosos que suceden ahí dentro de, dentro de la música, entonces los otros son acompañantes con guitarras, pero lo, y son las voces principales, él siempre ha hecho la voz segunda, tercera, dependiendo de, de, de si él, él consigue una buena voz para que cante, y él hace la parte del, del instrumento, entonces todo el tiempo ha sido con, con ese, ese, ese mismo formato, ¿sí? Y no lo ha cambiado a, a nada así más, más diferente, siempre ha sido el trío, y ese formato de las voces y las guitarras, o sea, la música de cuerda, y han ganado muchos premios, estuvieron, han sido galardonados en varias ocasiones, les han dado muchísimas certificaciones y títulos, todo eso, entonces lo trajimos al libro, y lo tenemos ahí, o sea, para, para él eso es maravilloso, él mismo lo, lo puso, porque él decía, póngame esto, esto está, me dieron este premio, me dieron esto, venga, que eso va todo ahí, todo ahí, todo lo que usted recuerda, todo lo que tenga, y la mayoría de las cosas, siempre, es, es, es curioso, los, tiene las fotos viejitas guardadas ahí en un álbum, y tiene sus certificados, ha sido una, una persona muy, muy metódica, muy curiosa en ese sentido de guardar todas las cosas, ¿sí? De, de ser organizado, ordenado, o sea, él tiene todo en su mente, es una, tiene una mente todavía muy lúcido, está, se acuerda de muchas cosas, y, o de todo, entonces, gracias a eso, también se logró tener toda la recopilación de, de, de su vida, de su obra, y hay una parte, eh, donde un, un muchacho, un, un sobrino, hizo, estudió música, en la universidad, se graduó, y se fue a España a hacer un posgrado, y en ese posgrado, él puso la, puso, puso al trío Los Zafiros, y a Pedrito, como parte de su estudio musical, como parte de su, de su, ¿cómo se llama?, de su tesis de grado, y salió con una calificación grandísima, no, pero este señor, eso es, todo esto es de folclor, todo esto es del cuidado del, de la música, del cuidado de, de, de la parte artística de una región, entonces, él lo está, eh, ¿cómo se llama?, enviando a las instituciones que se encargan de eso, para ver si lo, lo ponen como, como premio, ¿cómo se llama?, ay, se me olvidó, como inmaterial, ¿cómo se llama? Inédito. No, como un, como una persona, no, te debo después eso, pero para mí es maravilloso que haya sucedido eso, porque este muchacho lo está poniendo como que se va a ganar, cuando hay una, por ejemplo, una casa, que es tan colonial, tan antigua, que lo declaran, reserva nacional, reserva inmaterial de la, del mundo, porque no se puede destruir, ¿sí? Entonces, él quiere que le hagan eso con también, con todo el proceso de, de, de Pedrito, entonces me encontré también con eso, y por supuesto que eso también va ahí, forma parte de todo el acervo que tiene él de mostrar, esos premios, eso, ¿cómo se llama?, le quedo viviendo, es una cosa, ¿cómo se llama?, inmaterial, inmemorial, pues, o sea, importantísimo que no se puede borrar, eso no se puede borrar, es para que lo declaren, no es que ya sea, es para que lo declaren a él como parte de la música, que, que, que no se puede borrar, o sea, para que guarden todo eso, entonces. Este libro. Tú nos vas, ya dijiste, nos debes todavía una parte, así que te vamos a volver a esperar, ¿para qué dices?, ¿para qué dices? Hay algo súper, este libro habla de inicio de todos sus proyectos, de todo lo que él empieza a hacer, hasta dos mil veintidós, dos mil veintitrés. Sí, reina, él es, el libro lo comienzo, es que, es que es curioso, porque cuando yo empecé la parte de, a escribir, a hacer la investigación de mi familia, pues yo, él fue uno de los que me, me, me dio muchísima información sobre mi familia, ¿sí? Y yo lo tenía él metido en mi libro, todo, 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 pero cuando fui a escribir, era tanta la información que tenía sobre él, que le dije, o escribo el suyo, o escribo el otro, el de Gonzaga Santander, el de despertar en las montañas, porque la información es muchísima, lo de él va hasta hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con él? Lo saco completamente del primer libro, Pedrito no va en el primer libro, va la mamá y van todos, van sus hermanitos ahí de pronto nombrados, pero él no aparece ahí como figura importante, porque resulta que él tiene, le dije yo, en el segundo libro, sí, ya lo saco para ti. Entonces, él dijo, perfecto, entonces, es una biografía autorizada por él, y comienza desde niño, desde donde nació, todo eso que le pasó a lo largo de todos los años, porque él también salió del campo y salió de Gonzaga, y al final termina él en Bucaramanga, Bogotá, Bucaramanga, todas las peripecias que le tocó pasar al principio de sus encuentros así con los músicos, callejeando también, cuando eso no eran los buses, pero sí era de bar en bar allá en Bogotá, por toda esa avenida que era de los bares, ya no existe, o sea, eso fue antes, había una calle donde estaban todos los bares y ellos iban allá tocando con todos los bares, ganándose un pesito cada, cada, en cada parte para poder subsistir, o sea, pero a él le gustaba eso, él empezó en el ejército, pero terminó saliéndose para estar en la música, o sea, él abandonó el ejército para estar en la música, después no sabía cómo hacerle porque no daba, pero cuando arrancó, arrancó, a los 24 años que se salió del ejército, arrancó con toda para estar en la música, y todo lo que tuvo que pasar él para seguir, fue muy juicioso durante todo el tiempo, no tomaba, él cuidaba a los otros que no se emborracharan, que no tomaran, porque es que eso, esa, ese, ¿cómo se llama?, ese renglón del trabajo se presta para que, ah, usted está en un bar, entonces usted está tomando, tomando, y entonces el otro le brinda, entonces él siempre fue muy juicioso, él no, no cayó en esas, en esas tentaciones, y entonces dijo, no, esto tiene que ser muy serio, ¿sí? Entonces, siempre fue muy juicioso, muy serio, muy conservador en todo su, en lo que quería era la música, lo que tenía desde niño, lo que de pequeñito le tenía en la cabeza, que era la guitarra, tocar guitarra, porque él siempre, siempre soñaba con eso, mis, mi papá, mis tíos, hacían reuniones, tocaban, y él le robaba la guitarra, cuando se daban cuenta, Pedro, ya se sacó la guitarra, este chino, pero así es que nacen los, los genios, y los que hacen cosas, porque desde pequeñito les gusta, y buscan la manera de hacerlo, entonces buscó la manera, se dio sus mañas, hasta que salió adelante con la música, y que fue muy perseverante, o sea, el hecho de que tuviera dificultades, no dijo, ahora me voy a hacer otra cosa, no, volvía siempre a su música, a la guitarra, y cuando ya cogió ahí, empezó a triunfar, se ganó la Orquídea de Plata Phillips, que fue un, fue uno, uno de los triunfos que lo llenó más, de más éxitos, publicó el primer, ese disco que se llamaba Ajena, esa estupenda, Ajena, entonces, ese disco los catapultó, y después de eso empezaron los éxitos, y más grandes, y más grandes, y cada vez los llamaban a la televisión, a radio, en presentaciones, y él aprovechó eso, muy juicioso, ¿sí? Él aprovechó sin caer en exceso de nada, absolutamente, que eso es lo bonito que tiene él, y eso es lo que hay que admirar de este personaje, que ha sido muy juicioso a lo largo de los años, en guardar y perseverar en lo que le gusta, sin desviarse, sin tomar tragos, sin andar perdiéndose en otras cosas, y hoy, él después de, en algunos años, esto, lo veían con tanta, con tanta pasión, con tanto esmero, él, él fue profesor de los colegios, durante 33 años, fue profesor de música en los colegios, en Bucaramanga, en varios colegios, y enseñándole a los niños, a cómo, cómo se, se cogía la guitarra, cómo se hacían todas las presentaciones, cómo el solfeo, toda esa parte musical, entonces él, él, además de hacerlo, enseñaba, entonces él te, tiene eso muy arraigado, y eso tiene, tiene mucha, mucho mérito, ya cuando se pensionó, pues, de todas maneras, nunca abandonó su trío y sus presentaciones, ya hace recopilaciones de esos discos, y sigue, sigue, entonces montó un estudio de grabación, y ha seguido con la música, o sea, él no la abandona, sigue, y sigue con sus guitarras, y él está pendiente siempre de eso, en su vida, entonces, es algo de admirar de él, o sea, no decayó, y así, con lo que tiene, él está pendiente, y y nada, felices, felices porque ha llegado y ha logrado un gran éxito en su vida, definitivamente, con con lo que ha hecho. Ahora sí, que podemos decir que esta música que viene en cada una de las, de los relatos, es una música que lo dije el día del lanzamiento, lo, lo vamos a vivir, lo vamos a recordar, si estás enamorado, vas a seguir enamorado, si no, te va a invitar a que llegue Cupido, y a volverte a enamorar, porque es un libro que de verdad, la música que trae con de, por dentro, es una música del recuerdo, es una música del hoy, que siempre esos boleros van a estar activos, y nos van a ayudar a reactivarnos cuando nuestra pila, nuestra, ahora sí que nuestra energía esté baja, también nos van a ayudar a motivarnos a, a saber que esa actitud música debe de estar presente. Nergida Quintero, nuestra escritora de su segundo libro, el primero, Despertar en las Montañas de Colombia, y este sea, 60 años de vida artística, ¿dónde están posicionados? Reina, los dos libros están posicionados en Amazon, los dos están en la parte virtual, y están a 0,99 dólares, no les he subido el valor, ni siquiera el primero, a este tampoco, pues está en lanzamiento hasta ahora, todavía lo están comprando, o sea, es que es un libro maravilloso, y cuando lo encuentran y empiezan a buscar, si saben de él, lo buscan, entonces, pero muy pronto va a estar en Tapa Blanda, este segundo, para para que lo puedan tener en sus manos, y con las mismas garantías de que va a tener la música ahí, y el libro de Despertar en las Montañas de Colombia está en Tapa Blanda, de hace muchos meses también, que se ha estado vendiendo así, en Tapa Blanda, y de este último, de lo que tú contabas, los boleros, es que ellos eran contratados en muchas ocasiones para las serenatas, para conquistar o reconquistar el amor, para hacer, para los matrimonios, para todas esas celebraciones del Día de la Madre, para todas esas cosas bonitas de los de los clubes, de los restaurantes, tú estás comiendo, y entonces ellos ahí están tocando, durante muchos años ellos estuvieron en un restaurante que se llama aquí La Carreta, que es de un señor argentino, 44 años estuvieron ellos en ese restaurante, o sea, eso demuestra que es, o sea, tú te portas bien y sigues ahí con tu trabajo, o sea, no es que, no, ellos estuvieron 44 años ahí en el restaurante La Carreta, con, permanente, o sea, renovando su música, pero toda es esa música de antaño, de boleros, también hay cumbias, hay joropos, hay, o sea, diferentes melodías que hay aquí, tanto colombianas como extranjeras, él le copiaba mucho a los ecuatorianos, pero también a los mexicanos, entonces, composiciones de él no es que tenga muchas composiciones de él, pero interpretaciones sí, o sea, ellos interpretan toda la música en su trío, y esa es la maravilla, porque ellos, todos los discos de los demás, ellos los interpretan, y entonces la gente los va escuchando en un restaurante, en la celebración de unos 15 años, en un grado, en las, cuando uno hace cierre de año en una empresa, pues también lo llevaban allá, esa parte musical, aquí está él en las grandes reuniones que había aquí, con los más renombrados políticos y personas de la industria aquí en la región, no, muy bonito, es un libro que trae muchísimos recuerdos, muchísimas añoranzas de, 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 de esos tiempos, entonces. Y que mucha gente va a decir, mucha gente va a decir, con él, él fue el cupido, yo me enamoré con él. Sí, 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 cierto, cierto, ya, ya me han dicho, tío, mire, esa, esa, con ellos, les dice Renata, con ellos nos casamos, ¿se acuerdan? La reunión, lo llevamos al, al, al matrimonio, lo, o sea, eso fue para enamorar a mi, a mi señora, porque estaba así como que ya no quería, entonces, para traerla, ellos, expertos en eso, o sea, en la música, en las canciones más bonitas y más apropiadas para el momento, ellos ya se sabían eso, o sea, ellos tienen un profesionalismo ya en esa parte, a ver, ¿para qué es el, para qué es la serenata? No, para tal cosa, ah, no, eso, para eso, tal, y dele, y sale, o sea, no, y triunfan, y hay mucha gente que lo recuerda por eso, y ya me han llamado, no, mira, ellos estuvieron en tal parte, ah, mi papá tocó con ellos, ah, no, mi, mira que mi hijo, mi hijo estaba en no sé dónde, y él también estaba con la música de ellos, o sea, una cantidad de recuerdos, de recuerdos, de recuerdos, de gente que ha ido a esos restaurantes, sí, claro, ellos estaban allá, no, perdito, lo recuerdan en muchas partes, no es, no es una, no es mostrarles un desconocido, sino es recordarles una persona que les trajo muchísimos ratos bonitos, no es mostrarles un desconocido, es recordarles, mostrarles a un conocido, tus redes sociales, Nérgida Quintero escritora, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cómo llegar a ti? Facebook, con mi nombre, Nérgida Quintero, Instagram también, YouTube, también con mi nombre, y ya, el chat, el WhatsApp, también con mi nombre, porque mi nombre es, no es de fácil recordación, pero cuando se lo aprenden, no se les olvida. Tampoco se nos va a olvidar. No, entonces, con eso tengo para, para qué más. Pues nosotros, para invitarlos a que se suscriban a tu canal de YouTube, a que entren a las redes sociales, le den clic ahí a todas las notificaciones, hagan, levanten manita, hagan comentarios, pregunten, y chequen, díganle, recuerden, para qué, en qué evento estuvieron, qué, cómo van a lograr conseguir el libro, qué melodías vienen, no, 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 un sinfín de preguntas que pueden hacer por sus redes sociales, también, entra a Amazon, busca su, es más, pon el nombre de nuestra escritora, Nérgida Quintero Burbán, y te van a aparecer esos dos ejemplares. Así que, si te has perdido de conocer este libro, Despertar en las montañas de Colombia, Onzaga Santander, lo puedes adquirir en ese mismo momento, o igual, dices tú, acabo de ver que este libro se acaba de ganar un gran, otro gran sello, otro gran libro, 60 años de vida artística, y volver a enamorarte, poder dedicar una canción de las que ahí viene, es un libro genial, un libro que sabemos que te va a ganar, y vas a poder lograr tantas cosas que quieres, escuchando este gran libro, y dedicándolo. Así que, sigue sus redes sociales, entra a Amazon, adquiere sus ejemplares, deja reseñas, deja reseñas, porque es una gran retroalimentación para que sepamos que estos libros están y siguen siendo de tu agrado. Así que, también te invitamos a suscribirte al canal de YouTube, el autor y sus libros, al hermano menor, que vamos a tener que invitar ahí a Pedrito, para que nos diga tantas cosas que también yo sé de él, tantas cosas, y que nos siga diciendo cómo se siente, qué sigue haciendo, cuándo empezó, no, 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 tantas cosas que tenemos que preguntarle, en charlacón, así que Pedrito tiene que estar en charlacón, públicamente, lo estamos comprometiendo, y nuestra escritora tiene que decirle, te están esperando, ahí en charlacón. Así que, suscríbete a nuestras redes sociales, entra a YouTube, el autor y sus libros, darle click a esa campanita donde te va a decir en qué momento se presenta un escritor, y su libro, un libro con el que quizás tú te podrías ver identificar. Gracias. Gracias.